Ositos Jaribó. Lenguas, moras, fresas, todas ellas en común tienen el mismo proceso de fabricación. En este video vamos a ver el paso a paso del proceso de fabricación. Además, vas a conocer qué materias primas se utilizan para su fabricación, el envasado y por qué es tan importante la inspección de calidad para evitar lo que pasó en agosto del 2023. ¡Comencemos! Número 1. Preparación de la materia prima. La elaboración de las gominolas comienza con los siguientes ingredientes por separados. Gelatina en polvo. La gelatina es una proteína que viene del colágeno que se extrae de los tejidos y huesos de los animales. La gelatina es lo que les da esa textura elástica y masticable. Sacarosa. Este es el azúcar común que todos conocemos. Añade esa dulzura que esperamos de cualquier dulce. Glucosa. Este es un azúcar especial que ayuda a evitar que las gominolas se vuelvan demasiado duras. Agua. Ayuda a mezclar los ingredientes. Sabores y colorantes. Estos pueden ser naturales como extractos de frutas o artificiales. Son ellos los que le dan el color a las gominolas finales. En la fábrica, la fabricación de gominolas comienza con la preparación de gelatina. Primero, esta gelatina en polvo se esparce en agua fría para hidratarla. La gelatina se deja en remojo durante aproximadamente 20 a 30 minutos, tiempo durante el cual absorbe el agua. Por otra parte, el agua se traslada a un gran tanque donde se combina con azúcares. Se calienta esta mezcla hasta disolver completamente los mismos azúcares, creando una mezcla mojada y azucarada. A esta mezcla ahora se le añade la gelatina hidratada. En este punto, la mezcla se calienta a una temperatura controlada para que la gelatina se disuelva sin degradarse. Una vez que la gelatina y los azúcares se han disuelto completamente y la mezcla ha alcanzado la temperatura adecuada, se procede a la etapa del sabor y color. En este punto, los sabores se añaden a la mezcla. En el mismo proceso se incorporan los distintos colorantes a la mezcla. Después, la mezcla entra en la fase de homogeneización. En este paso, se mantiene la mezcla en agitación constante. Dicho movimiento es continuo para evitar la formación de grumos y para asegurar que todos los ingredientes se combinan de la misma forma. Además, la agitación ayuda a prevenir la formación de burbujas de aire. Número 2. Cocción. Ahora, la mezcla resultante se transfiere a tanques de cocción especiales. Estos tanques están fabricados para soportar altas temperaturas y están configurados para distribuir el calor de manera uniforme. El siguiente paso es el control de temperatura. Se establece la temperatura del tanque de cocción entre 120 grados Celsius y 150 grados Celsius, dependiendo de la receta específica y del tipo de gominola que se está produciendo. El calentamiento de la mezcla se realiza de manera gradual. Este aumento controlado de la temperatura es para mantener la forma de la gelatina y evitar la pérdida de calidad de los sabores, que podrían perderse si el calor es demasiado intenso o rápido. Una vez que la mezcla alcanza la temperatura deseada, se mantiene dentro de ese rango concreto para asegurar que la cocción se hace bien. Durante el proceso de cocción, una parte del agua contenida en la mezcla se evapora. Es muy importante gestionar la evaporación del agua, porque a medida que el agua se evapora, la viscosidad de la mezcla aumenta. Este cambio en la viscosidad es importante para el moldeo de las gominolas, ya que una mezcla demasiado líquida no podría mantener la forma deseada, mientras que una demasiado espesa sería complicada de manejar y distribuir en los moldes. Una vez confirmado que la mezcla tiene la consistencia correcta, empieza el proceso de enfriamiento inicial. El enfriamiento controlado prepara la mezcla para el moldeo al cambiar su consistencia de líquida a una más espesa y manejable. Esto facilita que la mezcla sea depositada en los moldes sin desbordarse o formar gominolas con formas raras. 3. Moldeo. Primero se preparan las bandejas que se usarán para el moldeo. Estas bandejas se llenan con almidón de maíz fino. El almidón no solo rellena las bandejas, sino que también actúa como un agente desmoldeante natural. Esto es para evitar que la mezcla de gominolas se adhiera al molde. Esto hace que las gominolas se retiren fácilmente una vez que estén formadas. Luego se utilizan sellos con las formas deseadas, como pueden ser ositos, gusanos u otra figura, para presionar en el almidón y crear cavidades moldeadas precisas. Los depositadores precisos se calibran para asegurar que dispensan exactamente la cantidad necesaria de mezcla líquida en cada una de las cavidades del molde. La mezcla se deposita entonces en las cavidades formadas en el almidón. Después de que los moldes están llenos, se dejan a temperatura ambiente para comenzar un enfriamiento gradual. Durante este periodo de enfriamiento, la gelatina en la mezcla empieza a gelificar. Aquí se van formando ya las gominolas, tal y como las conocemos. El tiempo necesario para que se complete la solidificación toma varias horas. Número 4. Desmoldeo y secado Para iniciar la extracción, las bandejas llenas de gominolas y almidón son sometidas a un proceso de golpeo o vibración mecánica. Este movimiento se hace para ayudar a soltar las gominolas de las cavidades de almidón sin deformarlas, manteniendo su forma intacta. Después de que las gominolas son desmoldadas, aún queda un paso importante, la eliminación del almidón residual. Esto se realiza utilizando cepillos suaves o aire comprimido, técnicas que permiten limpiar eficazmente las gominolas sin dañarlas. Además, el almidón que se sacude de las gominolas no se desecha. El proceso es el siguiente, se recoge y pasa por un tamiz para eliminar impurezas. Después, este almidón reciclado se reintegra en el proceso de moldeo, listo para ser utilizado nuevamente para formar nuevas gominolas. Primero, las gominolas son trasladadas a áreas de secado o túneles específicamente diseñados para este propósito. En los túneles de secado se circula aire caliente o se mantiene un ambiente controlado para evaporar cualquier humedad residual que puedan tener las gominolas. Número 5. Revestimiento. Primero, se prepara una pequeña cantidad de aceite vegetal o cera de carnauba. Esto se aplica para darle brillo a la gominola y evitar que se peguen. Normalmente, el aceite es de coco o de palma. Las gominolas, completamente secas, son rociadas o sumergidas. El método de aplicación varía según el tipo de gominola y el efecto deseado. Luego, para las gominolas que requieren un acabado azucarado o agrio, se preparan mezclas específicas. Las gominolas son colocadas en tambores giratorios para el proceso de recubrimiento. Mientras giran en el tambor, se va añadiendo poco a poco al recubrimiento azucarado o ácido. La rotación constante de los tambores asegura que cada gominola se cubra de manera uniforme con la mezcla. El proceso no termina hasta que el recubrimiento se seca completamente y se adhiere bien a las gominolas, formando una capa externa crujiente. Número 6. Inspección y empaquetado. Esta es la parte más importante de todo el proceso, para evitar el error que se produjo en agosto del 2023 en España, en la cual unas golosinas con forma de cupcake se vendieron con microplásticos tóxicos por error. Las operadoras de la fábrica revisan cada gominola en busca de defectos en la forma, color o tamaño. Cualquier pieza que no cumpla con los estrictos estándares estéticos es descartada. Además, se hacen pruebas de dureza y elasticidad y utilizan dispositivos específicos que aplican fuerza a las gominolas, para así poder evaluar su resistencia y flexibilidad. También se llevan a cabo evaluaciones sensoriales, que incluyen pruebas de sabor, olor y textura en boca, realizadas por paneles de cata entrenados o mediante métodos instrumentales. Una vez preparadas, las gominolas pasan al proceso de empaquetado automatizado. Primero, son pesadas automáticamente para asegurar que cada paquete contenga la cantidad exacta del producto. Las máquinas de empaquetado, equipadas con balanzas precisas, ajustan la cantidad de gominolas en cada paquete. Luego, las gominolas son colocadas en envases, que pueden ser bolsas, cajas o recipientes de plástico. Estas máquinas abren, llenan y sellan los envases de manera eficiente y efectiva. El sellado final del envase, ya sea térmico o mediante adhesivos, depende del tipo de envase y es esencial para mantener la frescura de las gominolas y evitar la contaminación. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, dime, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación en los comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de las gominolas? ¿Les ha gustado? ¿Conocían este proceso de fabricación? ¿Lo sueles consumir? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de las gominolas les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. ¡Nos vemos en la próxima!